Como hemos visto, las reacciones de eliminación E2 tienen un mecanismo de reacción concertado. El carbono que está directamente enlazado con el halógeno se llama el carbono alfa y los carbonos enlazados directamente con el carbono alfa son los carbonos beta. Y para que suceda la reacción E2 necesitamos uno de estos protones beta. Ahora, el halógeno y el hidrógeno tienen que estar en lados opuestos del enlace que será el doble enlace. Si ponemos por aquí nuestra línea punteada en la dirección del enlace entre los carbonos, el halógeno y el hidrógeno tienen que estar en lados opuestos y a eso le llamamos anti. Además, estos cuatro átomos tienen que estar casi en el mismo plano. El hidrógeno, el carbono, el otro carbono y el halógeno tienen que estar casi en un mismo plano y por eso decimos que tienen una geometría planar. Y a todo eso junto le decimos anti-periplanar. La parte de anti se refiere a que el halógeno y el hidrógeno están en lados opuestos y la parte de planar se refiere a que esos cuatro átomos están casi en un mismo plano. En el mecanismo de reacción E2, una base fuerte, que por lo tanto tiene una carga formal negativa, la base fuerte llega y se lleva a uno de nuestros protones beta. Al mismo tiempo los electrones de este enlace se mueven para acá para formar un doble enlace y los electrones del enlace con el grupo saliente se van con el grupo saliente. Así es que estos electrones de este enlace se mueven para acá y ahora son parte del doble enlace. Y así es como formamos un alqueno. Si estamos pensando en la estereoselectividad de un mecanismo de reacción E2, puede ser muy útil ver a este mecanismo desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde una proyección de Newman. Por acá tenemos la proyección de Newman de esta molécula y podemos pensar en el mecanismo de reacción E2. Llega a una base fuerte y se lleva a este protón de acá, que es este mismo protón de acá y entonces, siguiendo exactamente los mismos pasos, los electrones de este enlace se mueven para acá para formar un enlace doble y al mismo tiempo los electrones de este enlace se quedan en el halógeno y se van. Y con esta proyección podemos ver que estos cuatro átomos efectivamente están en un mismo plano, aunque también puede ser útil verlo desde otro punto de vista. Por aquí está el protón beta, aquí está uno de los carbonos, el otro de los carbonos y el halógeno. Nuestra base fuerte llega y se lleva al protón beta, los electrones del enlace con el hidrógeno beta se van para acá para formar un doble enlace entre estos dos carbonos y los electrones de este enlace con el halógeno se van con el halógeno, y así es como se produce nuestro alqueno. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en el que pensemos acerca de la estereoselectividad de un mecanismo de reacción E2. Digamos que tenemos este aluro de alquilo y lo hacemos reaccionar con etóxido de sodio. El etóxido de sodio es una base fuerte no impedida estéricamente. Este es el carbono alfa, estos carbonos enlazados directamente con el carbono alfa son carbonos beta. A este le vamos a llamar beta 1 y a este le vamos a llamar beta 2, pero por el momento vamos a ignorar al carbono beta 2 y nos vamos a concentrar en el beta 1, el cual tiene dos protones, uno que se acerca hacia nosotros y por eso lo dibujamos con una cuña y otro que se está alejando y lo dibujamos con una línea punteada. Al protón que estamos señalando con la cuña lo vamos a dibujar de verde y al protón de la línea punteada lo vamos a dibujar con blanco, pero lo que vamos a hacer aquí es ver a través de este enlace. Lo que estamos haciendo es una proyección en la dirección del enlace entre el carbono beta 1 y el carbono alfa, estamos viendo a través de este enlace que se convierte en este punto. Si ponemos nuestro ojo por acá y observamos en esta dirección lo que obtenemos es una proyección de Newman, el hidrógeno verde quedaría arriba a la derecha por acá, el hidrógeno blanco queda arriba a la izquierda por acá y el grupo metilo queda hacia abajo y lo estamos dibujando por acá. Ok, no vamos a ver a profundidad cómo se construye esta proyección de Newman porque ya las hemos visto en otros vídeos, pero el átomo de bromo se encuentra abajo a la derecha queda por acá, este carbono también tiene un hidrógeno que se aleja de la pantalla hacia abajo que es este hidrógeno y finalmente también tenemos este grupo metilo que se encuentra hacia arriba que es este grupo metilo. Así es que aquí tenemos la proyección de Newman de esta molécula a través de este enlace entre el carbono alfa y el carbono beta 1. Ahora si nos fijamos en el hidrógeno y el átomo de bromo están en lados opuestos y por acá están los dos carbonos, entonces fácilmente podemos decir que estos cuatro átomos se encuentran en el mismo plano, en este plano que he proyectado es una línea recta, por lo que podemos decir que son antiperiplanares. Ahora por acá rotea un poquito la molécula y entonces aquí tenemos también la proyección de Newman de esta molécula, aquí está el hidrógeno, aquí está el bromo, aquí están los dos carbonos enlazados sobre los cuales estamos haciendo la proyección y esto es realmente lo mismo, sólo que ahora la línea recta que representa el plano es vertical pero son exactamente la misma molécula y la misma proyección. El hidrógeno blanco es este, el átomo de bromo es este, el hidrógeno verde terminó por acá y también observa que los grupos metilos también son anti porque están en lados opuestos. Entonces en nuestro mecanismo de reacción E2 llega una base fuerte y se lleva uno de nuestros protones beta. Ahora en esta reacción nuestra base fuerte es un anión etóxido que llega y se lleva nuestro protón beta, los electrones de ese protón beta se mueven al enlace entre los dos carbonos para formar un enlace doble y al mismo tiempo los electrones del enlace con el bromo se van con el bromo y cuando esto sucede, cuando se forma el doble enlace, estos dos grupos metilos terminan en lados opuestos del doble enlace. Así es que lo que esto nos da como producto es un alquenotrans, pero bueno tal vez sea más fácil ver esta reacción con una proyección en perspectiva. Esta no es otra conformación de esta molécula, es exactamente la misma, solo que la estamos viendo desde otro punto de vista. Nuestro carbono alfa es este, porque aquí está el átomo de bromo, entonces este es nuestro carbono beta 1, por acá se encuentra el beta 2, pero llega una base fuerte y se lleva este protón de acá. Los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace al mismo tiempo que el bromo se va. Y ese es nuestro mecanismo concertado, que por cierto, cuando se forma el doble enlace, estos dos grupos metilos terminan en lados opuestos del doble enlace. Pero bueno, para que quede perfectamente claro, vamos a volver a ver esta reacción, pero ahora en un vídeo. Y en ese vídeo también vamos a ver la otra conformación, vamos a ver qué producto obtenemos con esta reacción si en lugar de tomar el hidrógeno blanco tomáramos el hidrógeno verde, que por cierto en esta proyección el hidrógeno blanco que estamos tomando en esta reacción es este, y el hidrógeno verde es este. Tenemos aquí nuestro aluro de alquilo con un hidrógeno verde, uno blanco y el bromo de color rojo. Vamos a observar esta molécula en la dirección del enlace entre estos dos carbonos. Entonces si queremos ver en la dirección del enlace entre estos dos carbonos, si lo queremos ver como la proyección de Newman, y observa que cuando tenemos esta proyección de Newman, si lo giramos un poquito, podemos ver el hidrógeno, el carbono beta y el bromo en una posición antiperiplanar vertical. Y observa que por acá tenemos estos otros dos grupos metilos, que están en su forma anti. Bueno, por acá estamos moviendo la molécula para verlo con la proyección en perspectiva. Y ahora pensemos que llega una base y se lleva este protón y se forma este doble enlace. Y también vamos a pretender que el átomo de bromo se fue. Entonces lo que podemos ver aquí, es que los grupos metilos están en lados opuestos del doble enlace. Así es que este es el producto trans. Pero si regresamos antes de que se formara el doble enlace, si regresamos a nuestra proyección de Newman, como tenemos un enlace simple entre esos dos carbonos, tenemos otra conformación, porque hay rotación sobre los enlaces simples. Entonces podemos tener esta otra conformación en la que es el hidrógeno verde el que está en una posición antiperiplanar con el átomo de bromo. Y entonces en esta conformación, utilizando esta proyección de Newman, podemos ver que estos dos grupos metilo están cerca, están del mismo lado. Y entonces cuando se forma el doble enlace, cuando llega una base y se lleva a este hidrógeno verde y el átomo de bromo se va, los dos grupos metilo están del mismo lado del doble enlace. Y así es como obtenemos el producto cis. Aquí está lo que estábamos viendo en el video. Esta es la proyección de Newman de la otra conformación. Aquí los dos grupos metilo están cerca el uno del otro y por lo tanto tienen un efecto gauche y se están repeliendo. Por acá tenemos el protón verde y el átomo de bromo está por acá. Entonces cuando llega a nuestra base fuerte el anión etóxido y se lleva a este protón, los electrones de este enlace se van a formar un doble enlace entre estos dos carbonos y estos electrones se van con el bromo. Y los dos grupos metilo se quedan del mismo lado del enlace doble, produciendo un alquenosis. Si lo vemos desde otra perspectiva, por aquí tenemos nuestra base fuerte que llega y se lleva a este protón, que es el protón verde y el bromo de color rojo se encuentra por acá. Entonces cuando llega a la base y se lleva a este protón, los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace, los electrones de este enlace se van con el bromo y los dos grupos metilo, estos dos grupos metilo se quedan del mismo lado del enlace doble, produciendo un producto cis que vamos a dibujar por acá, nos da como producto un alqueno que tiene sus dos grupos metilo del mismo lado del enlace doble. Bueno, pero ahora pensemos en estas dos conformaciones que tienen protones antiperiplanares con el átomo de bromo. En esta conformación el protón que estaba en posición antiperiplanar era el hidrógeno blanco y en esta otra conformación el protón que estaba en posición antiperiplanar es el hidrógeno verde. Esta posición con el hidrógeno blanco nos dio el producto trans y la posición con el protón verde nos dio el producto cis. Ahora, algo que sabemos muy bien es que esta conformación es mucho más estable que la otra, porque aquí los grupos metilos que son estorbosos están en posición anti, mientras que en esta otra conformación esos grupos metilos estorbosos están cerca mutuamente, por lo cual tienen un efecto gauch de repulsión que hace que aumente el impedimento estérico. Entonces esta es una conformación mucho menos estable y por lo tanto su producto, el producto cis, no es tan estable, es menos estable que nuestro producto trans. Aquí lo que hice fue pasar en limpio nuestra reacción, tenemos aquí el mismo aluro de alquilo, la misma base y aquí están los dos productos de esta reacción, pero para resumir lo que hicimos, por aquí tenemos el carbono beta 1 y este carbono tiene dos protones, uno que dibujamos de blanco y el otro de verde. Dependiendo de cuál de los dos protones se lleva esta base obtenemos dos productos distintos, uno es el producto trans y el otro es el producto cis. Ahora, el producto trans resulta ser el producto mayoritario, porque proviene de la conformación más estable, mientras que el producto cis es el producto minoritario, porque proviene de la conformación menos estable. Y entonces decimos que esta es una reacción estéreo selectiva, porque tenemos estos dos estereoisómeros como productos y uno de ellos es favorecido, producimos una mayor cantidad de uno de ellos. En este caso producimos más alquenos trans y menos alquenos cis, y por eso decimos que la reacción es estéreo selectiva. Ahora, hay un detalle más, durante todo este vídeo hemos ignorado al carbono beta 2, que tiene varios protones que son muy fáciles de colocar en una posición antiperiplanar con el átomo de bromo. Así es que por acá vamos a dibujarlo, aquí tenemos uno de los protones del carbono beta 2 y por acá tenemos el átomo de bromo. Llega nuestra base fuerte, nuestro anión etóxido y se lleva uno de los protones del carbono beta 2. Estos electrones se mueven para acá, los electrones de este enlace se van con el bromo y entonces obtenemos otro producto. Los electrones de este enlace se pasaron para acá y ahora forman este doble enlace. ¡Y listo! Este es el producto que obtenemos si la base se lleva uno de los protones del carbono beta 2. Durante todo el vídeo nos enfocamos en los productos que obtenemos si la base se lleva alguno de los protones del carbono beta 1 porque con ellos podemos ver la diferencia estérica. Aquí se puede ver muy fácil la estereoselectividad de la reacción, pero nunca se nos debe de olvidar que puede haber más de un carbono beta. Y entonces también tenemos otros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!